Hola Chaco, acá estamos en el taller de Teodina Mano, que vamos a estar el día 17 de octubre por la tarde en la agencia Citroën Rouge de la calle 25 de mayo 1113 entregando manitos y portasuberos, cosa que está haciendo en este momento Jerónimo. Bueno, acá estamos con las impresoras 3D fabricando las manos para Gustavo, para Isidora, para Juan, para Fernando y para Joel que va a ser una herramienta que les va a cambiar la vida con algo que estamos fabricando acá. Armando también estas cajas para entregar en los hospitales San Martín, Sáenz Peña y Kitty Lippi. Si formás parte de alguna institución hospitalaria o necesitas una mano, por favor escribí o mandanos un mensaje lo antes posible al WhatsApp que voy a dejar escrito acá abajo, ponete en contacto que te fabricamos la mano y te la regalamos.